¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Real Sporting de Gijón 0, Levante 0, bueno, nada, en fin, tenéis cuidado que no os lleven presos por ver este vídeo, eh, cuidado, cuidado Antes de nada, como siempre, agradeceros a vosotros, los que estáis ahí, los que veis estos vídeos, los que participáis en comentarios Os suscribís, dejáis me gusta, compartís con los colegas y sobre todo, pues sufrís igual que sufro yo cada vez que vemos estes movides con el Sporting Y tengo que pediros perdón, porque sí, muchos de vosotros ya, según acaba el partido, ¿teis el opiaco en el postpartido? ¿Cuándo lo subes? Tienes que hablar de esto, tienes que hablar de esto, otro, ya lo sé, pero os comento, pasó algo que no pude controlar, ¿vale? Yo llegué a Yangreu, iba de camino al portal, meto la llave en el portal para abrir la puerta, giro, suena clac, y entonces aparece Cizca Macho Diz que hay contacto y pum, amarilla, y yo dije, hostia, ¿pero qué me estás contando? Que estoy entrando en casa, tú no te quedas a gusto ya hoy Y Garry Azmel, pum, segunda, clavóme dos amarillas ahí en el portal, un pudo a Cernamacho, date cuenta, date cuenta Ah, fuera coñes ya, vamos a hablar un poco del partido, porque veníamos de dos encuentros, el de Copa y el de Liga, de la jornada pasa contra el Cartagena Que por cierto, cuando estoy grabando esto, acaba de remontar al Elche en el Martínez Valeros, al Cartagena acaba de ganar al Elche, que nos beneficia, pero mucho Pero bueno, en cualquier caso, veníamos de dos partidos nefastos, lamentables, contra el Cartagena, la famosa defensa de 5, que fue una auténtica basura aquel partido Tiradísimo, y luego el de Copa contra Unionistas, que bueno, sí, de Copa y todo lo que tú quieras, pero también la imagen y el rendimiento del equipo fue una auténtica mierda Eso sí, ayer volvimos a la senda de ver el Sporting que nos gusta, al menos a mí, el Sporting que compite, el Sporting que con 11 dominó y estaba muy cerca de meter un gol Y el Sporting que con 10, aún con 10, aún con la losa arbitral encima de los hombros, y en el Molinón no se concedió Por lo que sea, volvíamos ayer al 4-4-2, una defensa con Pascanu, Cali, Robert Pierre Cote, Rivera con Nacho Méndez, Hassan con Gaspi, Yuka y Otero Una alineación que a mí personalmente ya me gusta mucho más que estos engendros de 5 atrás o similares Y el equipo, obvio, sé que con esa formación funciona, que con esa formación gusta y que con esa formación te a gusto y que con esa formación compite Que ya es lo que venimos a exigir como mínimo, competir, dar la cara, sudar, luchar, inténtalo, ¿vale? Tampoco te digo que te salga siempre bien Pero coño, si haces desde el principio algo porque te salga bien, tienes más opciones que si claves 5 atrás o movides similares, ¿vale? Volvemos a lo mismo, ya lo sé que soy muy pesado, pero es que a mí, eso, quédame aquí, quédame aquí Tú esto agarres una Hilti, ¿vale? Agarres una Hilti con la pasamuros y tras, y clavesmelo aquí en la cabeza, ya no me lo quites de ahí en la vida Y además ayer el que te visita ya un equipazo y un Levante que te ha confeccionado para luchar por el ascenso sí o sí O sea, no ya que te enfrentes en tu estadio contra un equipo que a priori seas tú superior a él por la clasificación o por lo que tú quieras, no Es que el Levante sabes que en cuanto a presupuesto, en cuanto a elaboración de plantilla y en cuanto a jugadores A priori, volvemos a insistir, está por encima tuya, ¿vale? Al menos la inversión y el objetivo inicial a principio de temporada de ellos y uno y el tuyo y otro Eso al principio de temporada, que ahora la situación se te dando y que tenemos nosotros por encima, al menos esta fecha Pues oye, eso ya hay otra historia, pero a priori estás jugando contra un rival que ye supuestamente mejor que tú ¿Y yo qué queréis que os diga? Yo ayer en el Molinón vi un Sporting que en ningún momento fue inferior al Levante Vi un Sporting que competía, vi un Sporting que tocaba, vi un Sporting que atacaba, que presionaba arriba Vi un Sporting que no se achantaba, vi un Sporting que tuvo mala suerte Porque la realidad es que tuvo mala suerte, la primera mala suerte que tuvo fue con el árbitro Y sí, ya llegará aquí alguno el Opi, sois unos llorones, porque cuando no ganáis, porque cuando no sé cuánto Porque cuando no sé dónde, siempre os pasa a vosotros, que fácil ye pitar al Sporting Porque que si la abuela fuma, porque que si llueve cuando tú quis que haga sol Cualquier persona que haya visto ayer el partido del Sporting contra el Levante Sabe que lo que hizo el árbitro ayer fue un acosu y derribo contra el Sporting, joder Y es que os lo argumento muy fácil Ya empieza el partido, en el minuto 3, con una jugada en la que Hassam desborda, se va Y hace ni un placaje, literal, cuélguense y de la espalda No disputes balón, no llegues tarde, no, oye que te rompe la puta cadera Y haces y un placaje paparalu Es y placaje, en el minuto 3 no hay amarilla Porque claro, es que acaba de empezar el partido Pero es que cuando entra Varane, en el setenta y pico, que lleva un minuto en el campo Porque además va abajo en una disputa y saca balón Saca ese amarilla, lleva un minuto en el campo Un minuto en el campo, y eso hay amarilla Como el setenta y pico hay amarilla Hassan, que se va, que genera una ocasión, que además llegaba gente Porque no llegue que se fuese Hassan Solu en el área nuestra, no, no Llegue que ya estaba acercándose al área rival y llegaba gente, eso no hay amarilla Pues como esas micro decisiones, muchas, muchas y muchas Cuando los jugadores del Levante protestaban, no pasaba nada Cada vez que hablaba uno del Sporting, amarilla Hay una jugada, comentó precisamente Cali Izquierdoce en rueda de prensa Un córner, están agarrando al Cali Que vale, dices tú, bueno, el agarrón no es suficiente, va a pitar penalti Que se ve que hay penalti, ¿vale? Porque desentiendese del balón y está agarrando a Cali Pero es que Cali remata de la cabeza de Cali Sale, rebota en un jugador de Levante y sale fuera, pita puerta Cali va y dice, oye, mira, vamos a ver Está primero haciéndome penalti Segundo, yé córner ¿Qué hace el árbitro? Truco, truco Amarilla en tu puta cara Entonces, peña, a lo que venimos, ye Que sí, que vale Que entiendo que estos arbitrajes pasen ni una semana al Sporting Otra semana al Sporting Otra semana a otro equipo Otra semana al Sporting Otra semana a otros dos equipos Otra semana al Sporting Que dice, sé que pasa a mucha gente, ¿vale? Pero es que a mí, lo que no puedes hacerme Vale, independientemente de que la semana pasase un partido puta mierda Que mereciste puta mierda Pero es que te ganen con un error Catastrófico Manifiesto Que se ve repetiu Con un gol en fuera juego Vale, que sí, que vale Que no mereciste nada Que merecís perder Pero que te jode el bar Que te meten un gol en fuera juego Que se comprobó Que se demostró que ye fuera juego Tragues Bueno, ye lo que hay, el comité Bueno, vale, no me digo nada Esta semana, llégate este punto al Molinón Que se piensa que ye la mule llaves Más chulo Que ye un travolta Y garra y te mete una embarcada Pero embarcada gorda Y la embarcada en sí También, bueno, podemos hablar de, por ejemplo La expulsión de Yuca Sí, Yuca Sabemos que está mal de la cabeza El guaje está gata Está yuku El guaje cuando chifla Y se pone a protestar Pierde el norte ¿Qué pasa? Que Yuca pierde el norte protestando Pero es que justo Yuca puede protestar muchas cosas Y protesta muchas veces Fuera de ese sentío Y pega y puñetazos al suelo Y pata y saballes Y cabezazos a postes Y grita y pega berries Pero es que justo La falta que protesta Yuca Que saquen la primera amarilla Justo esa protesta Es que hay una falta Jodidamente clara En la que Yuca Va por el balón Llega uno y mete un empujón Y Yuca Diz Oye, que me acaben de meter un empujón Que lleve falta Claro, dízlo A saber cómo coño lo dices Porque yo solo lo voy a hacer así Con el brazo Y pegar berríes Pero claro, que la mente La primera amarilla por eso Qué impotencia, ¿no? Qué impotencia Y entiendo a Yuca en ese momento Que claro, lo que pasa Que les formes No puedes hacerlos así Porque es que te joden Porque ya lo que comentaba Ramírez En rueda prensa Tienen la matrícula fichada, joder Saben cómo funciones Saben que pierde el norte Que se vuelve Yuca Pum, amarilla Saben que cuando Y meten una hostia como un templo Levántase al segundo Cuando no lo toquen Queda tirado por suelo Dando volteretes Como si lo hubiesen matado Tienen luz fichado Tienen luz calado Y claro, eso Hay que trabajarlo O explicáilo O algo Porque es que si no Vamos a estar más jodidos Que su puta madre Volviendo al kit de la cuestión Era falta A Yuca Yuca protesta como un loco Saquen y amarilla Pero es que la segunda amarilla Que y saquen a Yuca ayer La segunda amarilla Que y saquen a Yuca ayer No me toques los cojones Por lo que hace Yuca Que Yuca lo que hace Y coge el balón Saca los brazos para cubrirse No y pega ni en la cara El punto del levante Parece que y pegaron Con un francotiradón En todo el ojo Parece que lo habían matado Llega el árbitro Y sin pensalo Sin pensalo Yuca la cara y Joder tío Que no hago falta Pero es que cuando saquen la amarilla La cara de Yuca De verdad La cara de Yuca y en plan de No me lo creo O sea No me creo Que me acaben de sacar amarilla Por esto Porque otras faltas Bueno pues yo que sé Sabes más o menos Que pues es amarilla Bueno pues andar ahí Un poquitín en la delgada línea ¿Cuál es el problema? Pues es lo que hablamos Que luego entra en modo esquizo Va para donde el cuarto árbitro Casi hay hosties allí Y yo no sé si apuntarían algo O no apuntarían nada Pero bueno En cualquier cuestión Que el tío este te deja con 10 Más merecido Menos merecido Les formes Lo que tú me crees Te deja con 10 La segunda no puede ser nunca amarilla Pero claro Técnicamente Si la segunda la faz ya Teniendo una amarilla Y el árbitro interpreta Que peguese en la cara Y su puta madre Que yo ahí no sé Si el VAR podrá entrar Al no ser roja directa No sé si puede entrar Por el tema de Oye que no haya amarilla Por lo tanto no haya roja Pero bueno En cualquier caso Jodida histórica Y vengo a deciros también Que ya tan jodidamente malo El Cid este El Cid campeador Es que hay una jugada Cerca del final En la que Cote El pobre hombre Que ya estaba fundido Recupera Y está defendiendo aún Del levante No sé quién era Y regatea a Cote Y Cote es que va por el tío Es que Cote mete una hostia De completo En plan de Mira tío No puedo dejarte pasar Que me saquen amarilla Es que no pita ni falta Ya es tan malo Ya es que ya es tan malo Ya es tan jodidamente malo Que esa ni pites falta tío Es que yo estaba en el campo Y digo buf Bueno nada Falta peligrosa lateral Es que no pita ni falta tío Es que ya es muy malo El árbitro Ya es muy malo Pero bueno claro Beneficiesme en esa Beneficiesme ¿Cuántos amarillas no sacaron ayer? 6, 8 No sé cuántos sacaron ayer Con rueda prensa M.A.R. Que sacaron amarilla Porque llamó a Pablo García Porque él llamó a Pablo García Para hacer un cambio o algo así Y que sacaron amarilla Y que dijo al árbitro Oye pero ¿Por qué me sacaste amarilla? Que no supo decir Por qué saco amarilla O sea que El árbitro era un rifle Era un rifle Estaba con el muelle cargado Estaba con el muelle cargado Y nada pues Toconos a nosotros Que nos jodiera Eso sí Cuando agarraben a Hassan Y metí Nunes Levantes Como un templo Eso no pasaba nada Realmente tú ya estás jugando Contra 12 ¿Vale? Vamos a decirlo claramente Yo si hay alguien por aquí del Levante Entiendo que digas tú No Elope Porque sí No sé qué No sé cuánto Tío Vamos a ver Sé un poquitín inconsecuente Y analiza Porque es que realmente O sea Sinceramente Nos jodieron O sea literal Os lo pusieron bastante de cara Con 11 estábamos siendo muy superiores Con 10 Aún así tuvimos alguna clara Hablando de ocasiones Tuvimos dos tiros al palo Soy up de mano Una de Otero Que va solo Y finaliza con una ferrucha al palo Y otra de Yuka Que sí que es cierto que Yo creo que la tenía mejor Para ferrucharla de primera Con Azurda Pero bueno Hazlo bastante bien Gíra ese guay Y pega un tiru Que sale al larguero Una putada ¿Vale? Una putada Porque cualquiera de los dos Podía haber entrado para el cestu Si yo no recuerdo mal Un pase de la muerte Que Yuka tirase en Sega Y sale para atrás Un tiru de Otero Desde fuera del área Que también pasa cerca Bueno Cote que yo no sé Ni cuantísimos centros Puso Cote Uno que remata Pascanu No sé si la puso Cote O quien la puso Que remata Pascanu de cabeza Ocasiones tuvimos O sea si hablábamos Que el otro día No habíamos tirado ni a puerta Casi contra el Cartagena Salvo un tiru de Gaspi Campos O contra el Unionistas Que no tiramos a puerta Pues ayer sí que tiraste a puerta Sí que llegaste Sí que generaste Sobre todo con 10 Esa última que tienes Con Roque Mesa Que yo una putada Porque sí que hay cierto Que yo no sé si Que salta primero Que salta antes de tiempo Y ya la pilla Y entonces mete y para abajo O sea fue una contra de la hostia Fue un balón largo Puso Pablín García Un balón de la hostia Y Roque Mesa Que no la enganchó bien A ver también Roque Mesa Que decirte Roque Mesa No lo recuerdo yo Que haya destacado Por tremendos testarazos Sí, sí, balón y cae Por decirte algo Yo que sé A un Otero A un No sé Aunque no tuviese en campo Un Rivera Un Barán Un alguien así Un poquitín más Que te acostumbran a ir de tarro Pues hubiese sido otra historia Pero Caeo ya Roque Mesa Y bueno pues ya lo que hay Tuvimosla ahí Con el último esfuerzo Y no pudo ser Por hablar un poquitín De los jugadores Bueno Yañez Partido inmaculado Lo poco que ahí tiraron a puerta Parólo bien Muy atento en las salides Perfecto Luego Pascanu Hizo muy buen partido ayer Pascanu Sí que es cierto que Lo que hablo siempre A mí de lateral No me convence Por el tema Que no llega arriba No ofrecen ataque No dobla No Yungu y Rosas Por decirlo de alguna manera Pero atrás sí que hay verdad Que defendió mucho De hecho llevó un balonazo En todos los cojonazos Que luego andaba el gallo Saltando de Bioden Bazalu Pero bueno Así tiene que ser Con cojones Califa Y Y Pierre Partidazo de la hostia O sea los dos centrales Estuvieron inmaculados Tuvieron un curro Pero solventaron muy bien De verdad muy bien De Cote Casi que no tengo ni palabras Lo que corrió ayer Cote ¿Cuántos centros puso Cote? O sea Cote está en su putu prime Ahora mismo En su prime del Sporting Para que me entendáis Obviamente no te lo voy a comparar Con el Cote de la Real O con el Cote de Osasuna O de Villarreal Etcétera Pero aquí en el Sporting Hostia Cote está muy bien Está muy fino Aguantó todo el partido Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo Escandaloso El centro del campo Nacho Méndez Rivera Nacho Méndez Estuvo muy bien Para mí La verdad Estuvo muy bien Pero es que lo de Rivera ayer Lo de Rivera ayer El partidazo que se clava Rivera ayer ¿Qué sentido tuvo El partidazo que hizo Rivera ayer tío? Que es que Si no lo condicionen Con esa amarilla Yo no lo hubiese quitado nunca Pero es que vaya partidazo Que se clavó Rivera chaval Si Rivera nos da A lo largo del año Tienen 42 jornes el año Si nos da 21 jornes Jugando como ayer Madre mía Bueno es que claro Si jugase como jugó ayer Rivera estaba en primera O sea Rivera jugando Como jugó ayer tan primera Hassan Hassan yo creo que fue un poco De más a menos O sea empezó muy bien Muy vertical Encarando tal Pero claro Es que también cayeron Y muchas hostias a Hassan Que de hecho acabó lesionado Esperemos que no tenga nada Pero bueno A ver Sabemos que Hassan Lle para arriba Para arriba Para arriba Y para abajo Y ahí cuesta un poco más Siendo sincero Prefiero que sea así Si ya estás renunciando Entre comillas Con Pascanu Al ataque en el lateral Bueno pues que te haga la cobertura Y que Hassan sea De medio campo para adelante Y Pascanu de medio campo para atrás Que también creo que M.A.R. Afronta un poco Las alineaciones Pensando en eso Y eso Me gustaría que a lo mejor Y lo preguntara alguna vez Alguien Oye Tú cuando sales con Pascanu ¿Qué piensas? En plan de Hassan no me va a bajar Una puta mierda Juego a Pascanu Para que no suba Pero claro Si salgo con Guille Y con Hassan Aquella banda Tira para arriba Y luego Guille Sí que baja Pero claro Acabes reventándolo En el minuto 25 ¿No? Hassan, tíos A ver Sinceramente Y el espectáculo Del Sporting ahora mismo Como en cara Como la pisa Como regatea Como se va Tiro también varios centros buenos Hizo incluso un tiro a puerta Que salió ahí un poquitín suave Pero bueno Hassan Top Gaspi Campos Que ayer también tuvo Una jugadina Bueno Un poquitín Buena Que fue un balón Que metió un filtro a la espalda Hizo una bicicleta Y buscó el pase por dentro Intentó algún Buscar algún golpeo Desde fuera del área Que no consiguió A ver Gaspi tío Tampoco te va a meter Gol en todas las jornadas Aunque ahora mismo Es el pichichillo del equipo Etcétera Pero bien Gaspi Y arriba tuvimos un Otero Yuca Otero muy activo Incluso a tramos de partido Cuando estábamos ya con 10 Quedó a base ahí arriba El guaje en plan de Venga Quedó más que arriba A ver si pesco alguna Que era lo que hacía El Sporting Sacaba y buscaba a Otero Bien Otero Muy desgastado Huesi tiró el palo Y Yuca Claro Yuca empaña la actuación Esa doble amarilla Es que tío Lo de Yuca Y una relación amor-odio Que yo esto tío Me cago hasta en la puta Ayer sí Hazte la jugada esa Del tiro al palo Trabaja Vale Ya sabes que Ya he limitado Sabes que la zurda no la tienes Sabes que de cabeza no la tienes Presiona Haz cosas Pero claro Luego piérdelo la locura Entiendo esa locura Vale Entiendo que te calientes Entiendo que protestes Pero claro Es que te tienen tan fichado Compañero Que a la mínima Que salta la liebre Ya van a por ti Joder Tienes que metelo en la cabeza Y centrar Y decir Joder macho Si protesto Tengo que protestar De otra forma Porque al mínimo Es pa' bien Tú me van a joder Tendrás que explicarlo a alguien En algún momento Claro ¿Protestes con razón? Sí Sí Pero tienes que aprender a protestar O no sé cómo hacerlo O que proteste otro por ti ¿Vale? El que vea Que haya falta clara Que diga Yuca Voy a protestar yo por ti Alguien que sepa Cali Cali ayer protestaba Bueno hasta que se carona amarilla El carro también Pero bueno En fin Claro son Ya la de Cali y la de arena Ayer pues eso Amarilla tonta Tonta por protestar Porque tú Oye no te piten falta Pues dices tú Joder árbitro Sí que me hizo falta ¿Vale? O sea la próxima Fíjate un poco mejor Ya está Yo que sé lo que diría Porque yo espero que por lo menos Cuando insulta a los árbitros Si los insulta Que los insulte En serbio o en montenegrino Para que así por lo menos No lo entiendan Que diga No si te dije Que si tenéis ahora gallo Que la primera amarilla Ye Portuscu Y la segunda Pues ye Porque el árbitro Ye un auténtico Inepto Inútil E incapaz Yo entiendo que si el colegio De árbitros O como se llame Vale para algo Aparte de los yo que sé Para ir a cariñoses Y para meterle a la tricolor Pues escúchame Que tomen medíes Porque que este tío Te está arbitrando En el fútbol profesional Dinamitando Un espectáculo Si queremos que el fútbol Siga siendo un espectáculo Y que la gente Quiera ver fútbol Y no diga Joder es que me jago en la puta Es que más me da Que este me fiche A no sé quién Ya no sé cuántos Y me va a llegar Este punto de árbitro Y va a reventarme los partidos Y un día reventé Todo el Sporting Otro día reventaré Lo levanto Otro día reventaré Leche Y otro día reventaré A Ilú A Unionistas Y luego los cambios Bueno pues Entró Lozano Que oye Lo poco que lo vi Tocó hoy más defender Que atacar Tuvo alguna con Tru Casi un poquitín Pero tocó hoy más que O sea Tocote Guajín Déjate los cojones atrás Y es lo que hay No hay más Tocote Métete ahí atrás Al tumultu Luego entró también Bueno Roque Mesa Que tuvo esa de cabeza Que fue una putada Barán Que Barán Ya os digo Nomás entrar Sacaron y amarilla Que fue auténtico putuzine Pablín García Que también entró de extremo Y el otro Lozano Entró Lozano Álex Y Lozano Esteban No me heu que ni tocara balón En fin Guajín Que por haceros un resumen Muy buen partido ayer Compitióse muy bien Jugóse muy bien Luchóse Disputóse Y sacaste un punto Una pena Porque el partido de ayer Sí que era para sacar Tres puntos Y no un punto Al contrario Repito que En Cartagena Que merecimos sacar un punto Por un robo Pero no merecíamos ningún punto Hablo de los feelings Hablo de las sensaciones Hablo de lo que vi A lo mejor tú viste otro partido Y piensas que Estoy equivocado yo Perfectamente puede ser Yo ya sabéis Que la mía vería Y es muy grande Pero yo pienso que Volvemos a lo mismo Cuando perdiste Contra el Racing de Santander Aquel partido Perdiste Y la sensación era de Mira tío Jugando así Voy a perder Muy pocos partidos Y yo pienso Que jugando como jugaste ayer Vas a empatar O perder Muy pocos partidos Joder A no ser que te lo reviente El árbitro Pero coño Es y el Sporting Que yo quiero Eso y es lo que yo quiero ver No quiero ver Lo que pasó el otro día En Unionistas No quiero ver lo que pasó el otro día En Cartagena Quiero ver Lo que vi ayer Así que nada Si estás de acuerdo Conmigo Ya sabes Deja un pulgar arriba Si llegaste hasta este punto Del vídeo Tienes que poner abajo En comentarios Cid campeador No puedo con tu hedor ¿Vale? El tufillo ahí El tufillo A que el Sporting Molesta Por lo que sea Y na peña Que disfrutéis Lo que queda de domingo Que mañana ya hay el lunes Y ya el que nunca falla Pipipi 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 Y a currar A clase O bueno A lo mejor tú levantes Tal vez 3 de la tarde A la mesa puesta Y ya se la muere Yo no digo una Chao A la mesa puesta